Seguiré, que me sangre el corazón Seguiré, aunque el mundo no comprenda Seguiré, que confío en tu amor Y que contigo descubrí el sentido de mi existir Si ahora estoy aquí, solo es por ti, solo es por ti Seguiré, caminaré, mientras me desfuerzas para seguir Continuaré en la lucha, en la alegría y la tormenta Porque contigo yo puedo seguir Seguiré, caminaré, mientras me desfuerzas para seguir Continuaré en la lucha, en la alegría y la tormenta Porque contigo yo puedo seguir Porque contigo yo puedo seguir Porque contigo yo puedo seguir ¡Gracias! ¡Gracias!